O sea, ni siquiera nos nombra, que no nos importa tampoco si nos nombra o no Repeteli y Fernando Contreras, tampoco nos importa. Pero, o sea, ustedes sí tienen derecho y nosotros no tenemos derecho. Entonces, me devuelvo. Don Rodrigo, felicidades, porque está haciendo un gran trabajo. Estamos en eso, creo que estamos haciendo los esfuerzos necesarios a veces para avanzar en Costa Rica. Es un poco complicado. Yo creo que, no hablando del estadio, sino hablando del país en general, entiendo a nuestro presidente de la República lo difícil que es enfrentarse a la burocracia, enfrentarse a muchas cosas, pero indudablemente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que esa gradería esté habilitada el próximo miércoles. Esperamos que así sea. Hay muchas cosas que sorprenden, ¿verdad? Estamos en un edificio municipal, estamos en un edificio del gobierno, hecho con dinero del gobierno, donde el artículo 75 del reglamento de edificios hechos por el gobierno. Indudablemente hay cosas muy importantes, como es la seguridad de los aficionados, pero si no hubiéramos hecho eso con seguridad en un edificio estatal, no lo hubiéramos hecho, porque somos responsables. Así como estamos haciendo un estadio de 30 millones de dólares, con esa misma responsabilidad, también con esa misma responsabilidad hicimos una gradería en este estadio, con esa misma responsabilidad hemos hecho las mejoras en este estadio, que nadie se fijaba, que este estadio estaba abandonado, y nadie se fijaba en la electricidad, y nadie se fijaba en la cantidad de baños que tenía, y nadie se fijaba en nada, en nada. Yo entiendo a don Rodrigo, lo entiendo hoy a usted, lo entiendo a don Rodrigo Chávez, lo entiendo lo difícil que es para usted trabajar en este país, teniendo tantos peros para poder progresar.